El mandatario ahora se encuentra en el balcón de este centro de alto rendimiento donde observa ya a las jóvenes deportistas que están haciendo uso inmediato de estas tres canchas de piso flotante que va a permitir un adecuado entrenamiento. Había señalado el jefe del IPD, Francisco Bosa, que estos pisos flotantes no estaban en el expediente técnico original cuando se comenzó a construir esta moderna infraestructura y que gracias al empeño y al empuje del presidente de la república y durante su gobierno se ha logrado equipar, se ha mejorado el expediente técnico para que pueda contar con este piso flotante. Ahora el mandatario va a hacer su ingreso al comedor que además contará con la asesoría de expertos en nutrición para que puedan realizar una adecuada alimentación a nuestros deportistas sobre todo en los momentos previos a encarar las diversas competencias internacionales. Es aquí en este comedor donde las deportistas tendrán la posibilidad de alimentarse sana y adecuadamente. Aquí se podrán alimentarse sana y adecuadamente. Y ahora ingresa a otro de los ambientes. Continúa con su recorrido para otro de los ambientes donde están habilitadas las habitaciones donde las deportistas van a poder descansar antes y después de los entrenamientos especialmente aquellas que vienen de provincia y no tienen un lugar donde hospedarse. vemos que estos ambientes están ocupados, implementados con camas, veladores, espacios adecuados para que puedan tener la tranquilidad no solamente de descansar, sino también hay salas de lectura espacios para que puedan continuar sus estudios muchas de ellas, sobre todo las de divisiones menores están en edad escolar, están terminando sus estudios de secundaria y es por eso que se ha preocupado mucho por este tema en la construcción e implementación de este centro de alto rendimiento para el vole. En este segundo piso los ambientes están destinados a la concentración de los deportistas como hemos visto ya en imágenes, hay un comedor, hay habitaciones dormitorios tiene también un área técnica el comedor tiene capacidad para 40 personas con su respectiva cocina para el estricto control dietético lo que mencionábamos, van a contar con el apoyo profesional de nutricionistas que supervisarán la preparación de los alimentos, el equilibrio adecuado de carbohidratos, proteínas que van a fortalecer el desarrollo deportivo hay 16 habitaciones también en este segundo nivel equipadas con camas, closets, mesas de noche para el adecuado descanso de las deportistas tienen también baños múltiples para albergar a un total de 44 atletas y ahora vamos a hacer ingreso acompañando al presidente de la república a la sala de lectura una preocupación muy importante que ha demostrado el gobierno del presidente Humala es que se busca fortalecer el tema de los conocimientos, las capacidades en todo nivel no solamente con programas como Decadiciocho que brinda oportunidades de desarrollo a los jóvenes de escasos recursos o a los que son licenciados de las fuerzas armadas del servicio militar voluntario sino también a los deportistas como vemos aquí es una sala de lectura equipada con computadoras con internet para que cada una de las deportistas pueda profundizar sus conocimientos cumplir sus tareas del colegio las que están en la edad escolar de la universidad aquellas que están siguiendo estudios universitarios y aquellas que desean tener mayor conocimiento sobre preparación y entrenamiento o historia de los deportes también hay bibliografía adecuada en este ambiente que se ha instalado en este segundo en esta esquina del segundo nivel de la de la Villa Deportiva Nacional del Centro de Alto Rendimiento sigue atentamente la situación que hace la farmacista Senaida Uribe de las fotos que se encuentran en una panel donde vemos diferentes equipos que se han regalado muchos importantes en nuestro país en competencias internacionales recordamos que el segundo 88 es solo una de las encumbradas presentaciones del equipo nacional en esa época dirigido por Juan Juan también han regalado importantes títulos sudamericanos nosotros éramos acostumbrados a ganar títulos sudamericanos 13 en el año 1993 y a este momento gracias a la conjunción de Natalia Mala también hemos logrado el título sudamericano del año pasado en 1981 la selección peruana de volei de menores obtuvo el subcampeonato fue subcampeón mundial de la categoría de menores y bueno desde esa época a la fecha un sinnúmero de títulos y de representantes del volei que han también pasado por la política peruana sobre todo en el Congreso que hemos tenido como congresistas y a vuelta también iba a ser protegida como congresistas así por ahí también es tener los congresistas en la congresistas en el libre congresistas Lela Chihuahua que ya viene de una generación posterior a esa generación gloriosa que nos regaló importantes títulos en las décadas de los 80 y mediados de los 90 en las ciencias emblemáticas también que hasta hoy forman parte de los diferentes staff de comentaristas deportivos en diferentes empresas de radiodifusión durante las transmisiones tanto de las competencias del volei a nivel metropolitano como a nivel de los torneos internacionales lucha fuentes pilancho jiménez con notadas deportistas que además han sido un ejemplo de a seguir para otras deportistas porque han como toda voleibolista han tenido una vida bastante sacrificada porque recordemos que el voleibol es un que genere ingresos individuales como a los representantes del fútbol que tienen contratos a nivel de clubes en cambio el volei digamos es un poco más somero más reducido el nivel de ingresos que puedan obtener en los torneos metropolitanos hay oportunidades para ir a jugar fuera pero no es una constante este centro de alto rendimiento va a permitir de repente que también esto mejore la calidad de los torneos haya mayor apoyo por parte de la empresa privada y permita a los deportistas vivir del deporte que practican así como lo hacen los que practican el fútbol y no tener que realizar otras tareas adicionales que implica un doble sacrificio sumado ya al de representar a nuestro país que seguramente lo hacen con mucho amor con mucho cariño pero debería tener una mayor pensación sobre todo de las contrataciones en sus diferentes clubes muchas de las deportistas que hoy juegan estos torneos metropolitanos además de entrenar en los clubes también las hemos visto elaborando en diferentes entidades públicas y privadas o algunas están cumpliendo su etapa de desarrollo personal profesional continuando sus estudios superiores para tener alguna alternativa posterior al volei este centro de alto rendimiento también va a permitir que delegaciones internacionales que visiten a nuestro país puedan hacer uso del área de entrenamiento así como de las instalaciones de alojamiento y que para que puedan también ellos sentir la calidad de trabajo que se está realizando a nivel del deporte en nuestro país este centro de alto rendimiento es un viejo anhelo del volei peruano que ahora va a permitir seguramente mejorar también los resultados que a nivel de los títulos sudamericanos nos había sido esquivos por muchos años y ahora se espera recuperar el sitial que antes tuvo nuestro país a nivel de sudamerica y el mundo no nos olvidemos que en la década de los 80 el volei peruano era considerado como una de las potencias mundiales en el volei a la par de China Estados Unidos Japón con quienes nuestra selección ha competido y ha tenido importantes triunfos pero el nivel era ese ese era el nivel del volei peruano Brasil siempre estaba en segundo lugar en Sudamérica hoy hemos perdido ese espacio pero estos esfuerzos que hace el gobierno por darle una mejor calidad a la preparación de los voleibolistas hará posible seguramente que esto esto se recupere que este espacio perdido se recupere para volver a disfrutar como hemos disfrutado hace poco el año pasado de estos triunfos que nos regaló la selección dirigida por Natalia Mala ahora el presidente se encuentra en el ambiente de juegos recreativos una zona de relax para los deportistas equipados con un ambiente mesas de ping pong también hay juegos de mano monopolio diversos juegos que van a permitir que los deportistas puedan tener un momento de relajo luego de los entrenamientos el mandatario continúa su recorrido por las instalaciones del centro de alto rendimiento estamos en el segundo nivel de aquí también podemos podemos continuar a lo largo de todo nuestro recorrido hemos podido ver a las chicas practicando en las tres canchas ya con los técnicos asistentes técnicos preparadores físicos trabajando en lo que es los fundamentos del volei empezando ya su trabajo en esta moderna